¡Hey! ¡Todos los superbebés a bordo! ¡Yay! ¡Woohoo! Es la canción de la lactancia Por ayudar a mamá te digo gracias Porque la apoyas en sus tareas Yo tomaré su leche todos los días ¿Dónde está tu capa, amigo? No lo sé, quiero una ¿Y dónde están los demás? ¿Quiénes? No entiendo Mamá necesita ayuda para tener un superbebé Es la canción de la lactancia Por ayudar a mamá te digo gracias Es la canción de la lactancia Por ayudar a mamá te digo gracias Pon primer verso para papá Eres un crack, alegras mi vida y la de mamá Cuando ayudas en casa y no sacas un gas O cambias su bañal mientras mamá descansa O cambias su bañal mientras mamá descansa Mientras más descanse más me da mi leche materna Ella también te necesita para hacerme un superbebé Es la canción de la lactancia Por ayudar a mamá Por ayudar a mamá te digo gracias Es la canción de la lactancia Por ayudar a mamá Por ayudar a mamá Por ayudar a mamá te digo gracias Por ayudar a mamá Es la canción de la lactancia Por ayudar a mamá te digo gracias Es la canción de la lactancia Por ayudar a mamá te digo gracias Uh, ajá Ahora tú jefe yo sé que eres cool Haces que tu oficina sea agradable De esta familia tú eres parte Tú eres más que un jefe Dejas que las mamás trabajen y también nos alimenten Porque entre menos las tres es más me da mi leche materna Ella también te necesita Para hacerme un super bebé Esa es la canción de la lactancia que todos deben cantar Difúndelo, corre la voz y haz que cuente Si se unen o verán es lo mejor para mamá Tienen que hacerlo, sí, porque el doctor lo dice así Escuchen bien papás, abuelos, tíos, tías, jefes, amigos, todo el mundo Ella los necesita para hacerme un super bebé Es la canción de la lactancia Por ayudar a mamá te digo gracias Es la canción de la lactancia Por ayudar a mamá te digo gracias Es la canción de la lactancia Por ayudar a mamá te digo gracias Es la canción de la lactancia Por ayudar a mamá te digo gracias ¡Gracias!